Muchas gracias por su presencia hoy aquí esta mañana, en donde hemos tenido una nueva reunión del Consejo de Gobierno de Castilla y León, y donde se han aprobado un buen número de expedientes que tienen que ver con la inversión, con la mejora de las posibilidades de vida del conjunto de los ciudadanos, con la calidad de los servicios públicos y el conjunto de los recursos aprobados para inversiones en este Consejo de Gobierno, asciende a 189 millones de euros. Es una cifra relevante que refleja claramente el compromiso de nuestra comunidad autónoma con las inversiones vinculadas al crecimiento económico y vinculadas también a la mejora de los servicios públicos esenciales. En este ámbito de la mejora de los servicios esenciales hay que decir que la Junta ha autorizado la contratación de las obras para el Hospital Río Carrión de Palencia, por un importe de 85 millones de euros. Estamos hablando en concreto de 85 millones 7.000 euros para unas obras de una edificación del Hospital de Palencia de 25.126 metros cuadrados, distribuidos entre los casi 21.000 metros cuadrados del bloque técnico, más de 3.000 metros cuadrados del edificio industrial y otros casi 1.000 metros cuadrados de la nave de almacén. En lo que tiene que ver con las cuatro plantas o niveles de este bloque técnico del nuevo hospital de Palencia, tienen ustedes el destino y finalidades de cada una de ellas. No paso a relatarles con el detalle, porque lo tienen ustedes en la documentación que les ha sido entregada. Se corresponde con el plan funcional y es, sin lugar a dudas, una de las más importantes inversiones en el ámbito sanitario y hospitalario que va a enfrentar nuestra comunidad autónoma. Son 85 millones de euros de inversión para el Hospital de Palencia, una infraestructura muy demandada y que incluye, lógicamente, la unidad de radioterapia, que era uno de los compromisos que veníamos asumiendo. De tal forma que dábamos salida a todos los compromisos asumidos por el presidente de la Junta de Castilla y León, por el presidente Alfonso Fernández Mañueco, en donde a lo largo de los últimos consejos de Gobierno hemos venido dando información detallada de cómo va la evolución de las unidades de radioterapia en aquellos hospitales, en aquellas áreas de salud que nos habíamos comprometido a desarrollarlas. Un segundo eje es el que tiene que ver con actuaciones en el ámbito de las infraestructuras y del transporte, por un importe superior a los 40 millones de euros, en concreto 22,6 millones de euros para la conservación integral de la autovía León-Burgos hasta el año 2027. Estamos hablando de la conservación de una autovía con 157 kilómetros de longitud y, por otra parte, la concesión de una subvención de 20,6 millones de euros a los concesionarios de los servicios de transporte público regular de viajeros por carretera para compensar el déficit de explotación en el que han incurrido en este año 2022. Estamos hablando de que son 128 titulares con un total de 242 concesiones de rutas de transporte. El déficit del servicio público de transporte de viajeros por carretera en lo que es competencia de la Junta de Castilla y León ha tenido este año 2022 un déficit especialmente importante, fundamentalmente por dos motivos. Primero, como consecuencia de que el número de viajeros que está viajando por estos medios de transporte no ha conseguido recuperar todavía su nivel previo a la pandemia. Es verdad que, como consecuencia de la pandemia, el uso del transporte público disminuyó su número de utilizaciones. Y, en segundo lugar, el coste en la prestación del servicio ha crecido de una forma muy relevante, especialmente en todo lo que tiene que ver con el coste del combustible y la energía necesario para la movilidad de este tipo de vehículos. Tengan ustedes en cuenta que hoy aportamos 20,6 millones de euros adicionales para financiar este déficit, esta diferencia entre los ingresos del servicio y el gasto en el que se incurre por prestarlo, que en los meses anteriores ya habíamos financiado una parte de esas cantidades del déficit, de tal forma que, si unimos estos 20,6 millones aportados hoy, más lo que veníamos aportando a lo largo de este ejercicio, sumamos 38 millones de euros que ha destinado la Junta de Castilla y León para paliar el déficit de explotación de este año 2022. Hay que significarles que, en los últimos tres años, el déficit conjunto al que hemos hecho frente y, por tanto, las cantidades que la Junta ha incorporado a financiar el servicio de transporte de viajeros por carretera, asciende casi a 100 millones de euros. Estamos hablando de un incremento del 16% del déficit de explotación y, por tanto, de la aportación asignada entre el año 2022 y el año 21. Por tanto, un incremento importante, donde, aunque es verdad que el volumen de viajeros más reducido lo veníamos experimentando ya en el año 20 de forma muy intensa y se ha recuperado solo en parte en el 21 y el 22, pero lo que ha sido muy relevante en este año 2022 es el incremento del coste fundamentalmente vinculado al coste de los combustibles, un incremento del 16% en el déficit que hay que financiar y que es la aportación que hacemos en el día de hoy. Incluimos, asimismo, el descuento que venimos aplicando del 30% a los títulos multiviaje desde el mes de julio, en el caso de los que venimos aportando desde la Junta de Castilla y León. Saben que nuestro servicio incorpora tres ámbitos, el servicio rural, el transporte a la demanda, que en este caso el pago por parte del usuario es cero, el transporte interurbano y el transporte metropolitano. Son cantidades que reflejan bien a las claras el compromiso de la Junta de Castilla y León con prestar un servicio público esencial que tiene mucho que ver también con la capacidad y movilidad de las personas y un beneficio de forma muy específico para el mundo rural. Hemos aprobado una subvención de 15.000 euros para la Fundación Víctimas del Terrorismo para el Desarrollo de las Funciones que le son propias. Hemos aprobado también una subvención de casi 14 millones de euros para el Ayuntamiento de Salamanca para la urbanización del suelo industrial en Peña Alta y en el Puerto Seco de Salamanca, en concreto 13.924.000 euros. Se trata de dar cumplimiento con ello al protocolo firmado entre la Junta de Castilla y León y su presidente el 15 de octubre del año 2021 con la Diputación Provincial de Salamanca, el Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad de Salamanca. En total estamos hablando de que este último año hemos trabajado en esta dirección y hemos dado cumplimiento a esta aportación que nos va a permitir promover el desarrollo de este eje industrial logístico en la provincia y dotarla de suelo para acoger nuevos proyectos industriales y logísticos y dar soporte con ello a las oportunidades de inversión en la zona. Esta cantidad va a contribuir a la organización del suelo logístico industrial y permitirá un impulso definitivo a la construcción del puerto seco en Salamanca. Asimismo, una inyección de 12 millones de euros a Sodical, la empresa de capital riesgo que está participada por la Junta de Castilla y León, para incentivar la actividad empresarial en la comunidad, muy especialmente vinculada en este caso a todo lo que tiene que ver a la reindustrialización y proyectos en áreas y sectores requeridos de inversión industrial. Se espera que podamos movilizar con ello un total de 636 millones de euros y un empleo asociado de casi 2.600 puestos de trabajo. La Junta va a restaurar más de 144 hectáreas de terrenos mineros e instalaciones abandonadas en las provincias de León y Palencia por un importe de casi 15 millones de euros. Se trata, en definitiva, de actuaciones de restauración de zonas mineras, especialmente relativas a minas a cielo abierto, instalaciones cerradas y abandonadas en diversas localidades de estas dos provincias, como consecuencia del fin de la actividad minera y buscando la restauración ambiental de estos territorios. Hablamos de este volumen de hectáreas, 144 hectáreas, una inversión de casi 15 millones de euros que está distribuida por cada una de las localidades y municipios en las cantidades y hectáreas que ven ustedes en la información que se les ha detallado y que no creo necesario destacar. La Junta va a ampliar la estación depuradora de aguas residuales de Palazuelos de Eresma, en Segovia, con un presupuesto de 2,5 millones de euros y, con ello, se va a dar servicio de tratamiento de agua residual a una población equivalente de hasta 14.250 habitantes. Vamos avanzando en la línea de la depuración integral de las aguas en nuestra comunidad autónoma. De la misma forma, se aprueba una subvención de 168.000 euros a la Agrupación Empresarial Innovadora para la Construcción Eficiente para Potenciar la Construcción Sostenible Avanzada. Tienen ustedes la documentación de esta subvención con detalle. En el ámbito de la agricultura, se destinan 8,5 millones de euros a las obras de la red de riego para la transformación en regadío en la zona regable del río Aranzuelo, en Burgos. Hablamos de 41 kilómetros de tuberías para modernizar un total de 445 parcelas, lo que supone 854 hectáreas pertenecientes a 243 propietarios. Se sigue mejorando todo lo que tiene que ver la infraestructura en relación con el regadío, en el entendimiento de que en aquellos sitios donde el regadío se generaliza y se mejora, la capacidad de fijar población aumenta. En el mismo ámbito, la Consejería de Agricultura concede una subvención de 225.000 euros a la Federación del Banco de Alimentos, a Cáritas y a Cruz Roja, para el reparto de alimentos a las personas más desfavorecidas. Alimentos, en este caso, tierra de sabor. Se enmarca dentro de la estrategia de la marca, en el ámbito corazón amarillo, que quiere tener presente aspectos sociales en relación a los relativos a la promoción de todo lo que tiene que ver con los productos tierra de sabor. Cada una de estas tres entidades va a recibir 75.000 euros para adquirir productos agroalimentarios de cercanía de Castilla y León en relación con la iniciativa de tierra de sabor. Educación va a invertir 2,7 millones de euros en el proyecto sobre energía hidrógeno verde liderado por la Universidad de Burgos. Saben ustedes que en anteriores consejos de gobierno hemos aprobado diversas actuaciones dentro de los planes complementarios de investigación para universidades. De ellas han beneficiado las universidades de León, de Valladolid, de Salamanca. Hoy traemos un proyecto para la Universidad de Burgos. Estamos hablando de un proyecto sobre energía hidrógeno, 2,7 millones de euros iniciativa de I más de planes complementarios para universidades y que serán financiados dentro de los fondos del plan de recuperación, transformación y resiliencia y, por tanto, fondos europeos del mecanismo de recuperación y resiliencia. Y, por tanto, vamos también avanzando no solamente en investigación universitaria, sino también en el gasto y la inversión y la justificación de estos fondos de carácter europeo. La Junta va a incrementar en más de 200.000 euros el presupuesto destinado a diversos centros gestionados por entidades locales adheridas a la oferta gratuita de plazas para escolares de dos a tres años en el curso 22-23. Ya habíamos hecho una primera aportación y vemos ahora que hay cinco localidades de Castilla y León donde es necesario una unidad más de la que estaba inicialmente considerada en la planificación para esta gratuidad de la enseñanza de dos a tres años. Lo que hacemos es añadir ahora esta cantidad de 200.000 euros. Saben ustedes que habíamos hecho una aportación hasta el aumento de 26.800.000 euros, distribuidos en 224 centros de entidades locales por importe de casi 13 millones de euros y 273 centros ya de ámbito privado por un importe de casi 14 millones de euros. Añademos ahora 200.000 euros para estas localidades que tienen que mejorar su oferta en una unidad más sobre la inicialmente prevista. Hablamos de Briviesca en Burgos, La Robla y Valencia de Don Juan en León, Venta de Baños en Palencia y Doñinos en Salamanca. La Federación de Autismo, la Fundación Personas y la Asociación Aspace León recibirán 90.000 euros para desarrollar el programa de respiro escolar durante el primer trimestre del presente curso. De ello se van a beneficiar 252 alumnos. Hablamos del respiro en determinadas épocas donde no siendo de utilización otro tipo de unidades de apoyo familiar. Se ponen en marcha las que aquí describimos. El destino y distribución de los recursos para cada una de estas tres entidades es la que tienen ustedes en la documentación. Asimismo, para la provincia de Soria, cuatro millones de euros para impulsar diversos planes de modernización y mejora de destinos turísticos en zonas rurales, en este caso en Duruela de la Sierra y en Cobaleda. En el caso de Duruelo de la Sierra, dos millones 180.000 euros. Y en el caso de Cobaleda, dos millones de euros para proyectos de transición verde y sostenible, eficiencia energética, transición digital y competitividad para fomentar el turismo rural en nuestra comunidad autónoma, que, como ustedes saben, es líder en esta modalidad de turismo dentro del contexto nacional. Tienen ustedes la descripción detallada de las finalidades del destino de estos fondos, tanto en el caso de Duruelo de la Sierra como de Cobaleda. Asimismo, y también en el caso de Soria, en este caso, dos millones de euros para la mejora de las instalaciones deportivas de los pajaritos en el Centro de Alto Rendimiento y Promoción Deportiva, CAEP. Como les digo, en Soria, dos millones de euros para el Plan Energía Deporte 2.0, para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones, la reducción de energía y bajar el consumo energético. Estamos hablando de 54 proyectos de mejora de eficiencia energética en todo lo que tiene que ver con los centros de alto rendimiento y centros de electrificación como este, al cual les hago referencia. Como ven ustedes, en estos proyectos la provincia de Soria absorbe más de seis millones de euros, más de dos millones o dos millones para el caso de Soria Capital, Duruelo de la Sierra y Cobaleda. Por otra parte, 230.000 euros para las rutas del vino de Castilla y León, para impulsar el turismo cultural, rural y no gastronómico en la comunidad. Es uno de los turismos de más actividad, de más capacidad de desarrollo, los que están haciendo de nuestra comunidad líder en el ámbito del turismo rural y creemos necesario esta cantidad para mejorar su funcionamiento. Y, por último, 36.000 euros para el desarrollo de la plataforma Esporcil TV Castilla y León, que trata de promocionar el deporte y, por tanto, hacer accesible el disfrute del mismo en relación con diversas plataformas existentes al respecto. Estos son los asuntos fundamentales que hemos tratado en el Consejo de Gobierno hoy. Un último aspecto que sí que hemos analizado en el Consejo de Gobierno y que también ha sido objeto de debate en estos últimos días es el que tiene que ver con la asignación de las agencias por parte del Gobierno de España, en este caso tanto la Agencia Aeronáutica y Aeroespacial como la Agencia de Inteligencia Artificial. Saben ustedes que Castilla y León presentó muy buenas candidaturas, tuvieron el apoyo de la Junta de Castilla y León. Hemos visto que por parte del Gobierno se generaron expectativas de que esto iba a servir para luchar contra la despoblación, que descubriríamos que determinadas zonas que tenían especiales problemas de infraestructuras, de fijar población, fueron las especiales beneficiarias de estos proyectos, de estas agencias y ha sido justo todo lo contrario, donde hemos visto que se ha vuelto a marginar a Castilla y León y se ha vuelto a marginar a otros territorios con problemas demográficos. La Junta de Castilla y León ha tenido una participación activa en intentar conseguir estos proyectos, muy al contrario de lo que también hemos visto por parte de algún partido político que ha venido criticando que la Junta de Castilla y León no ha hecho el suficiente apoyo a alguna de estas iniciativas, cuando además es algún partido político que apoya a quien sí tiene en su mano en el BOE, señalar el ámbito de la convocatoria, señalar el contenido de la convocatoria, señalar los criterios de distribución de la convocatoria y luego decidir la convocatoria. Yo creo que hay que, en este caso, ir al propio boletín oficial del Estado, en concreto el de ayer mismo. Este es el boletín oficial del Estado donde se da cuenta de los motivos que han determinado estas asignaciones y estas decisiones. Yo les invito a todos ustedes a leerlo porque es de interés y, además, hace algunas referencias a las candidaturas presentadas por Castilla y León. Pero, si aquí era, y sin ánimo de ser, tampoco exhaustivo ni muy largo, permítame que les lea textualmente lo que se dice en relación con la candidatura de León, que es quizá la que, por parte de algunos responsables políticos que apoyan al Gobierno, más debate ha suscitado. Dice textualmente el boletín oficial del Estado de ayer, en su página 167.578, la candidatura de León presenta un excelente estudio de impacto económico y el apoyo prioritario de su comunidad autónoma. Punto y seguido. León propone una sede en edificio singular y exclusivo para la agencia, aunque no describe el apoyo financiero para posible adaptación y gastos. La candidatura de León presenta conexiones internacionales deficientes, basándose las mismas en las conexiones por AVE a Madrid y vuelo a Barcelona. No ha presentado ayudas económicas concretas al traslado del personal de la agencia y tampoco una presencia relevante del sector espacial en la ciudad. Esto es lo que dice de León. Por tanto, en el punto positivo para León es que el estudio de impacto económico y el apoyo prioritario de su comunidad autónoma están debidamente garantizados como puntas positivos y, sin embargo, el principal aspecto negativo es que no presenta conexiones internacionales que las califica de deficientes en los términos que la convocatoria exigía. Saben ustedes que en la convocatoria expresamente se citaba la necesidad o la puntuación de existencia de determinados vuelos internacionales con determinadas ciudades europeas, de las cuales, lógicamente, los municipios de menor dimensión son los que menos capacidad tienen de justificar. Por tanto, se da la paradoja de que algo que tenía que servir para ayudar a las ciudades con problemas demográficos acaba puntuando a la contra a aquellas ciudades que, por tener problemas demográficos, tienen una conexión deficiente de transporte aéreo con las principales ciudades europeas. Es paradójico que el requisito determinante para estas asesinaciones sea justo el no tener problemas demográficos y el tener unas infraestructuras y unas comunicaciones por transporte aéreo con esas ciudades que, lógicamente, ha eliminado a las ciudades de Castilla y León que se habían presentado y ha eliminado a otras ciudades muy importantes de otras comunidades autónomas que también tenían estos problemas demográficos. Yo creo que el boletín oficial del Estado es claro a la hora de decidir cuáles son los motivos por los cuales no se han otorgado a las distintas candidaturas presentadas en nuestra comunidad autónoma y, por tanto, invito a todos ustedes y a todas las personas que han querido apuntar, intentando defender con ello quizá al Gobierno socialista, apuntar a la Junta de Castilla y León, que el boletín oficial del Estado es claro a la hora de decidir y señalar que uno de los puntos claves, por ejemplo, de esa candidatura ha sido el contar con el apoyo de la propia comunidad autónoma donde estaba ubicada la sede de esa candidatura que presentado. Y, sin más, pues estamos a la espera de sus preguntas sobre cualquiera de los temas que estimen oportuno formular. Sí, 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 iba con esto último. Le quería preguntar de qué manera concretó la Junta su apoyo a la candidatura de León, porque en esta misma rueda de prensa le preguntamos en varias ocasiones por cuál era la apuesta de la Junta, de las autonómicas, y no se nos concretó precisamente que fuera la de León. Bueno, ustedes saben claramente que la visión de la candidatura y de la convocatoria decía que se valoraría positivamente en el caso de que las comunidades autónomas presentáramos informes favorables respecto de esas candidaturas. Por tanto, ni siquiera se exigía presentar esos informes favorables por parte de los consejos de gobierno de esas comunidades autónomas. Nosotros sí decidimos hacer esos informes favorables si decidimos plantearlos, si decidimos presentarlos al gobierno y lo que en ningún momento es decidir, por nuestra parte, excluir ninguna candidatura por algunos de los requisitos que el gobierno, a mi juicio de una forma bastante sectaria y bastante eliminatoria hacia determinadas zonas de España, pues había planteado. Nosotros podíamos haber optado o por no hacer esos informes o que esos informes detallaran que esas candidaturas, pues no presentaban los vuelos internacionales y, por tanto, pues no cumplían algunos de los requisitos que eran muy valorados por parte de esa convocatoria. Decidimos avalar esas candidaturas, decidimos catalogarlas como candidaturas que cumplían todos los requisitos y, además, decidimos formalizar nuestro apoyo en consejo de gobierno y plantear al gobierno que cualquier cantidad necesaria de inversiones para llevar a cabo estas sedes tendría el apoyo y el respaldo sin límite de cantidad por parte de la Junta de Castilla y León. Finalmente, han visto ustedes que el gobierno ha decidido otra cosa totalmente distinta, que nada tiene que ver con el mundo, con problemas demográficos. Entendemos perfectamente a algunos presidentes de comunidad autónoma que han calificado como que esta decisión pone muy de manifiesto cuál es la vocación de falta de compromiso del gobierno hacia la España con problemas demográficos, donde cuando se trata de descentralizar determinadas sedes hacia zonas con problemas demográficos, al final se ponen determinados requisitos que lo que permiten es volver a concentrar en las grandes ciudades de España estas mismas sedes, porque algunos de estos requisitos, como ustedes saben, es muy difícil que lo cumpla quien tiene problemas demográficos. Pero, incidiendo sobre esto mismo, ¿por qué no se hizo público ese apoyo de la Junta, ese apoyo expreso a León? Sí, lo hicimos público. Además, se publicaron y todos nuestros informes están disponibles para todos ustedes. Creo que eso lo hicimos llegar. Siempre hicimos público y, además, el Consejo de Gobierno aprobó esos informes y esos informes están disponibles por parte de todos ustedes. Siempre lo hicimos. Saben ustedes que podríamos no haberlo hecho, porque la convocatoria dice expresamente que se valorará positivamente el informe favorable de las comunidades autónomas por parte de su Consejo de Gobierno. Podríamos no haber presentado estos informes de la comunidad autónoma por parte del Consejo de Gobierno, y lo hemos hecho. Y este informe ha sido favorable y, claramente, positivo hacia esas candidaturas presentadas y, específicamente, la que usted señala, naturalmente. Sí, yo no me refería tanto a los informes internos que llegaron al Gobierno o a quien fuera diciendo que, efectivamente, se apoyaba la candidatura de León, sino hacerlo público, no sé, a través de una rueda de prensa, de declaraciones, a ese tipo de publicidad, me refiero yo. Yo creo que fue aquí que di cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno en relación con esta cuestión, donde dimos publicidad a que, efectivamente, esos informes se habían aprobado por parte del Consejo de Gobierno y eran favorables a estas candidaturas, contarían con nuestro apoyo. Así fueron remitidos al Gobierno y así constan en el expediente del Gobierno. Por tanto, hay que dejar muy claro, y lo dice el propio Boletín Oficial del Estado, que los motivos por los cuales no se han otorgado estas candidaturas a Castilla y León no tienen nada que ver con el informe de la Junta de Castilla y León que cobraba en relación con él mismo. Sí, si no hay más preguntas sobre este asunto. Yo quería preguntarle hoy mismo el secretario autonómico del PSOE ha presentado una iniciativa en torno a listas de espera para lograr listas de espera cero y conseguir que en atención primaria se consiga atención en menos de 48 horas. Ha criticado el plan de la Junta y dice que no está dando efecto. No sé qué valoración hacen de su plan y si creen que esto planteado por Tudanca puede salir adelante. Pues sería muy útil que lo pudiera plantear en aquellas comunidades autónomas donde gobierna, porque hoy precisamente sale un informe que además publica un medio de ámbito nacional que no es dudoso de intentar respaldar y apoyar a la Junta de Castilla y León, que siempre señala que esta comunidad está entre las comunidades autónomas con mayor porcentaje de inversión y gasto en materia sanitaria, que es una referencia para el resto. No hace mucho creo que era la Asociación Española de Gerentes de Servicios Públicos quien decía que la comunidad autónoma con mayor porcentaje de inversión sobre su presupuesto en materia sanitaria era Castilla y León, con lo cual nosotros sí que estamos haciendo esta apuesta por la inversión en materia sanitaria. El presupuesto de la Junta de Castilla y León para el próximo año lo refleja. Son más de 2.000 euros de inversión por habitante lo que hacemos en nuestra comunidad autónoma en materia sanitaria para prestar estos servicios. Nos sitúan en liderazgo del conjunto nacional y esto se acompaña, como saben ustedes, de un plan de reducción de listas de espera en nuestra comunidad autónoma que está permitiendo reducir esas listas de espera. Es verdad que como consecuencia de la pandemia había sufrido de una forma extraordinaria nuestra comunidad autónoma en esta cuestión, como lo ha sufrido el resto de España y por eso era tan necesario este plan de listas de espera, cuyos resultados van viendo ustedes que nos está permitiendo ir rebajando las listas de espera. No se hace de un día para otro, se hace progresivamente, pero Castilla y León es una referencia dentro del contexto nacional. De hecho, cuando vemos que hay comunidades autónomas donde se plantean en este momento algunas huelgas sanitarias, justo se pone de ejemplo que habría que hacer en esas comunidades autónomas lo que se está haciendo por Castilla y León, que es precisamente hacer una inversión en esa materia sanitaria muy relevante y está en liderazgo en materia de inversión y gasto público en materia de asistencia sanitaria. Buenos días. Le quería preguntar otra cuestión sobre la EBAU y quería saber las consecuencias que puede tener para los intereses de Castilla y León el anuncio de abandonar este grupo técnico a nivel nacional y si esto puede interpretarse como que Castilla y León ha tirado la toalla en la lucha por esa EBAU única. Todo lo contrario. Precisamente esa es una medida para luchar por la EBAU única. Lo que no podemos permitir es seguir una estrategia que el Gobierno ha creado, que es precisamente plantear la no existencia de una EBAU única y que se crea para ello un mecanismo mal llamado de participación, donde no se da participación, donde no se escucha la posición de las comunidades autónomas, donde el Gobierno no está dispuesto a modificar en una sola coma y donde insisten que no haya una EBAU única. Y, por tanto, nosotros no queremos ser partícipes de un procedimiento que lleva a la no EBAU única. Y, precisamente, para hacer fuerza y para insistir en la EBAU única, que es lo que hemos pedido siempre en Castilla y León, es por lo que tenemos esta posición muy clara y muy evidente de que nosotros, si se nos convoca para hablar de la EBAU única, estamos totalmente de acuerdo. Si de lo que se trata es de hablar de cómo consolidar un modelo que el Gobierno defiende de no EBAU única, no es el mecanismo que defendemos y, por tanto, nosotros no estamos por dar aquí una cobertura a la no existencia de esa EBAU única, que es por la que estamos trabajando. ¿Pero de qué manera va a defender Castilla y León unos intereses si no participa en esas reuniones? Precisamente, el error sería dar cobertura a un procedimiento cuyo objetivo último es partir de la equivocación de que no tiene que haber EBAU única. Es que, cuando uno participa en un sistema para ver cómo es la EBAU en las diferentes comunidades autónomas y se tiene que partir de la idea de que no va a haber EBAU única, la mera participación en el procedimiento está dando lugar a la consideración de que entendemos que estamos trabajando por un modelo de no EBAU única y trabajamos por justo lo contrario. Llamamos aquí al Gobierno a la reflexión, a que vea la EBAU única como una posibilidad, a que nos convoque a las comunidades autónomas para escucharnos, no como coartadas para hacer lo que el Gobierno quiere y tiene decidido. Y que, si escucha a la comunidad educativa, si escucha a las comunidades autónomas, verá que muchas defendemos la EBAU única. Y eso es lo que estamos defendiendo y eso es lo que le pedimos. No es una posición solo de las comunidades autónomas, es que lo que estaba planteando el Gobierno es que no contaba ni el apoyo de muchas comunidades científicas o de muchas instituciones de reconocido prestigio dentro de España. Les invito a ustedes también a repasar el informe de la propia Real Academia Española, que decía del procedimiento que estaba planteando el Gobierno, que era justo todo lo contrario de lo que se necesita en este momento. Y, por tanto, como nosotros lo que queremos es que se nos convoque para hablar de la EBAU única y que sea este el orden del día, lo que no queremos es que vayamos a una reunión en donde estemos trabajando sobre el detalle y el contenido de cómo generalizar la no EBAU única, porque creemos en la igualdad de todos los españoles. No es tanto lo que estamos pidiendo, que se nos trate igual a todos los españoles, que cualquier alumno de España tenga el mismo examen de acceso a la universidad, que el grado de competencia se mida en condiciones de igualdad para todas las personas. Y que, si los alumnos de Castilla y León están, como dicen todas las encuestas, mejor preparados, no tiene por qué perjudicarles con un procedimiento que no reconoce un examen único o igual para toda España. Lo defendemos, lo seguimos defendiendo y ese es nuestro planteamiento y vamos allí a donde haga falta. Si se trata de lo contrario, lógicamente no se va a contar con el apoyo de Castilla y León para seguir consolidando un modelo que genera discriminaciones y que genera desigualdades. Yo quería preguntarle por esa intención del Gobierno de reformar, al menos parcialmente, parece, el delito de malversación. ¿Qué opinión tiene la Junta? Pues es que ya a veces sobran los calificativos. Yo realmente tenía claro, como tienen claro muchos españoles, que Pedro Sánchez antepone su interés personal, su interés de seguir en la presidencia del Gobierno por encima del interés general de los españoles y está dispuesto a ceder lo que haga falta con tal de conseguir ese objetivo que para él es lo más importante. Yo había pensado que algunas líneas rojas no trasvasaría, pero yo estaba equivocado. Y es verdad que Pedro Sánchez es capaz incluso de sorprendernos a aquellos que teníamos incluso poca confianza en su palabra. Si no hay más preguntas en la sala, vamos a dar paso, como siempre, al turno con los periodistas que nos siguen de forma telemática. Hoy lo vamos a iniciar en Zamora con Carlos Gil de La Opinión. Carlos, buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Una petición era ver si tenía por provincias el tema este de los déficits y las rutas de transporte financiadas por la Junta de Castileo, para hacernos un poco idea de cómo está la situación en el provincial. Le quería preguntar. Sacamos hoy que el Consejo Rayano denuncia que está muy atascada la cooperación transfronteriza entre España y Portugal. Creo que la Consejería de Hacienda está diseñando ahora los fondos estos pop-tep europeos, un poco de desarrollo transfronterizo. No sé qué idea tiene la Junta, si coinciden que está un poquito atascada y cómo se puede revitalizar esta cooperación transfronteriza, sobre todo zona Zamora y Salamanca. Y una última pregunta. El PSOE vuelve a denunciar que la Junta no da nada para el puerto del noroeste de Benavente. Han rechazado una enmienda y dicen que no se ve dinero por ningún sitio, que está tirando el ayuntamiento él solo con este proyecto. Gracias. Estaba buscando un dato que creo que tenía apuntado, pero no lo tengo. Pero, bueno, la mayor parte de las rutas de transporte tienen déficit en nuestra comunidad autónoma. No todas, pero sí la mayoría. Lógicamente, este porcentaje es con bastante seguridad mayor en el caso de Zamora. No hay ningún problema, entiendo yo, en ofrecerle cuáles son todas estas rutas, cuáles son las que circulan por Zamora y cuáles son, por tanto, las que son objeto de esta financiación para poder seguir manteniendo el servicio. Porque la alternativa a no aportar esta cantidad sería o cerrar la ruta, que es lo que también alguno de los planes del Gobierno plantea para las competencias nacionales. O subir el precio del viajero para compensar el coste del servicio, como ni una cosa ni otra la vamos a hacer. La alternativa que nos queda es financiar el déficit que se produce entre la aportación del usuario y el coste real del servicio en estas zonas, que esto es muy importante y muy beneficioso para el mundo rural. Esto es lo que nos ha hecho que aportemos este año, como les digo, un total de 38 millones de euros. En segundo lugar, es verdad que es necesario intensificar las relaciones con Portugal, muy especialmente las transfronterizas. Creemos que algunas medidas que siempre se plantean en estas cumbres hispano-portuguesas tendrían que ir en esa dirección. En lo que a nosotros corresponde, recordarán ustedes que hace poco tiempo el propio consejero de la Presidencia estuvo en reuniones bilaterales con nuestros homólogos de las regiones norte y centro de Portugal, planteando proyectos, iniciativas conjuntas de trabajo en el ámbito de ambas regiones, de Portugal y la comunidad autónoma de Castilla y León. Es una línea por la que creemos que es imprescindible seguir trabajando y lo que hace falta es muchos más recursos en relación con ese objetivo, porque los que hay nos parecen claramente y insuficiente. Y en lo último que usted planteaba, la aportación de la Junta de Castilla en relación con la Puerta del Noroeste, ustedes saben que definimos una aportación, la Junta de Castilla en su momento, cuando se orientó la puesta en marcha de este centro, era un porcentaje determinado sobre el total del coste. Nosotros ahí reafirmamos que, a pesar de haberse incrementado el coste, no solamente es que aseguramos la cantidad que teníamos comprometida, sino que reafirmamos el mismo porcentaje, con lo cual, en la medida que el coste aumenta, nuestra aportación va a seguir aumentando y, por tanto, ahí estamos dispuestos. En la última comisión de seguimiento, que está representada en todas las partes, incluso los agentes sociales y económicos, también se solicitó acudir al Gobierno de España para ver qué ponían ellos. Nosotros, ya les digo, vamos a poner lo que nos correspondía, pero vamos a seguir manteniendo el porcentaje que nos corresponde. Por tanto, que tenga la seguridad el ayuntamiento, que nosotros el porcentaje que habíamos asignado lo vamos a seguir manteniendo, incluso habiendo aumentado el coste total previsto, lo que nos exige una cuantía mayor de la inicialmente presupuestada y considerada, a la cual estamos a abordar y a aportar. También la Diputación Provincial nos ha confirmado una aportación adicional por su parte. Aquí, por tanto, de quienes teníamos que poner recursos, la Junta y la Diputación, sí que hemos confirmado cantidades adicionales. Veremos a ver qué aporta el Gobierno y qué aporta el propio ayuntamiento. Desde Soria Noticias nos sigue hoy Pedro Lafuente. Adelante cuando quieras, Pedro. Buenos días. Hola, buenos días. En primer lugar, quería preguntarle acerca de la enmienda que presentó la semana pasada Soria ya para incorporar los primeros tres grados de medicina en Soria que PP y Vox rechazaron. Quería preguntar un poco cuál es la postura de la Junta y en qué medida podría interceder para que estos estudios volvieran a la provincia que tan buen resultado dieron hace tiempo. Y, por otra parte, y volviendo al tema de la agencia espacial, quería preguntarle porque la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, esta mañana ha respondido a las críticas que han llegado desde la Junta por la decisión, ya que afirmaba que la propuesta de Castilla y León no clarificaba en qué ciudad iba a instalar esta agencia espacial y, por lo tanto, por eso no se ha tomado esa decisión. Quería ver qué opina la Junta al respecto. Muchas gracias. Sobre el segundo de los aspectos, yo creo que haría bien en leerse el boletín oficial del Estado. Me parece que, además, sería una buena responsabilidad de la delegada del Gobierno leérselo. Si leyera lo que dice el boletín oficial del Estado, se daría cuenta que la causa por la que finalmente no se han otorgado estas sedes a Castilla y León no tiene nada que ver con el apoyo de la Junta de Castilla y León, que existe, que ha sido confirmado y que figura en el boletín oficial. Las causas son que se han puesto unos requisitos que eran de muy difícil cumplimiento para determinadas ciudades. De hecho, verán ustedes que en el mismo boletín oficial del Estado se dice –y eso es una paradoja– que a la ciudad a la que se otorga una de las sedes es, dentro de las cuatro mayores de España, la que perdía más población. Con lo cual, parece que están buscando siempre dar sede a las mayores ciudades de España, en vez de comenzar a pensar, como hubiera sido nuestra idea, en otorgar a aquellas ciudades intermedias que tenemos capacidades, valores y atractivos suficientes para absorber estas sedes. Yo, más que contestar a la delegada del Gobierno, es el boletín oficial del Estado quien da la mejor contestación a la delegada del Gobierno sobre este asunto. Y sobre el primero que usted me plantea sobre la posición de un partido político. Nosotros respetamos las posiciones de todos los partidos políticos. Los partidos políticos debaten, y más cuando tienen la representación parlamentaria, sus iniciativas en el Parlamento y, por tanto, es el ámbito parlamentario donde estos debates se producen. Y, por tanto, nosotros respetamos el trabajo del Parlamento y de los partidos políticos que allí presentan, trabajan en las iniciativas y defienden sus posiciones. SEÑORA PRESIDENTA. Cerramos hoy este turno en León con Carlos Domínguez de León. Cuando quieras, Carlos, buenos días. Carlos Domínguez. Hola, muy buenos días. Dos preguntas, creo que rápidas, las dos de ferrocarriles. Por un lado, saber si hay alguna novedad respecto a la declaración de servicio público, de la línea de alta velocidad, que llegaría hasta León y que permitiría que no fuera la única capital que se pueda beneficiar del descuento del 25% en los trenes avance, bueno, estar próximo de ponerse en marcha para los viajeros recurrentes. No sé si tiene la Junta de Castilla y León alguna noticia respecto a esa decisión del servicio público o ha hablado con el régimen para aprovechar a esos descuentos en la provincia de León o referidos a la capital. Y, por otro lado, también se ha hablado en estos últimos días del coste y de la necesidad de pedir las dudas europeas para la reapertura, la posible reapertura de la ruta de la plata, la ruta perroviaria. Quería saber, simplemente, si la Junta de Castilla y León se posicionaría a favor de esa reapertura, a favor también de la petición de los fondos necesarios para poderla reabrir y si estaría dispuesta, en ese caso, también a aportar fondos propios, en caso de que se den. Bueno, impulso definitivo a esa posibilidad de reabrir la línea. Gracias. Pues, muchas gracias. Me pregunta usted dos cuestiones. La primera es qué noticias tenemos sobre esa declaración de obligación de servicio público de la línea de alta velocidad que usted se ha señalado. Nosotros hemos pedido esa declaración de la línea como obligación de servicio público y lo que se nos ha informado por parte del Gobierno es que se hará y que se hará con carácter inmediato. La referencia que tenemos es la fecha de 1 de enero. Esperemos que lo cumplan, porque no solamente es que no lo hayan hecho a nosotros, sino que creo que el propio Gobierno ha hecho una referencia general para toda España y para todos los medios de comunicación que han tenido disposición de esa información de que, efectivamente, esa obligación de servicio público se otorgará por parte del Gobierno, que es el órgano competente para ello. Y lo segundo, nuestra posición es favorable, naturalmente, a las inversiones en torno a esa línea ferroviaria de la Ruta de la Plata, que ojalá obtenga estas inversiones. Nosotros siempre hemos pensado que las infraestructuras que se hagan en nuestra comunidad autónoma no deben contemplar solo, exclusivamente, la rentabilidad económica, sino también hay una rentabilidad social. Hoy es un buen ejemplo también para poner de manifiesto lo que hace la Junta de Castilla y León, que es que financiamos con 38 millones de euros el déficit de unas líneas de transporte que no existirían de no ser por la Junta de Castilla y León. Le pedimos al Gobierno que haga lo mismo y, por tanto, que aunque haya líneas que puedan no ser rentables o económicamente viables desde el punto de vista de los ingresos respecto del coste, hay una rentabilidad social, que es prestar servicio público a un territorio, a una zona. La zona que usted me plantea, la Ruta de la Plata, es una de ellas, pero también en Castilla y León estamos acostumbrados a que el Gobierno es especialmente perezoso a la hora de hacer inversiones en Castilla y León. Lo estamos viendo con los presupuestos del Estado, lo estamos viendo también en el día a día con algunas decisiones que se plantean y nosotros lo que aquí reivindicamos es que las decisiones de infraestructuras no tienen que contemplar como única variable la rentabilidad económica. Hay una rentabilidad social que tiene que ser tenida en cuenta y es lo que le pedimos al Gobierno, que rectifique y que se dé cuenta que es un error el que determinadas infraestructuras no se mantengan o no se inviertan o no se reabran o incluso que, estando en funcionamiento, no estén declaradas de obligación de servicio público o que, estando siendo declaradas de obligación de servicio público, no tengan el número de frecuencias o de rutas a los horarios adecuados para su adecuado funcionamiento y éxito. ¿Alguna pregunta más? Pues hemos terminado, gracias. Gracias. Gracias a ustedes.